El Máster de Cristina Cifuentes El Máster de Cristina Cifuentes Renunciar al Máster es una condición necesaria, pero no suficiente. Cifuentes tiene que dimitir. También publicó el siguiente mensaje, cada minuto que pasa queda más claro que Cifuentes no acabó el Máster, y los socialistas vamos a intentar que no acabe esa legislatura como presidenta. ¿Y ahora, exigirá eso mismo a Yolanda Díaz? Seguro que no, porque para eso la vicepresidenta es de izquierdas, es comunista, y esa gente nunca tiene que dimitir, porque seguro que hay una explicación que lo justifica todo. Si esta gentuza tuviera un mínimo de vergüenza exigiría la dimisión de la Podemita, pero no lo harán, porque son de la misma calaña.